Ajuste de ecuaciones químicas Vamos a ajustar la combustión del propano Pssst, ¿estás aquí o no? No te veo copiando Es que yo ya he escrito algo en la pizarra Una combustión es la mezcla de un hidrocarburo hidrógeno más carbono con el oxígeno Y siempre produce dióxido de carbono y agua El ajuste de reacciones de combustión es muy simple En una ecuación química tiene que haber el mismo átomo El mismo número de átomos en los reactivos que en los productos Los átomos no se pueden perder por el camino No se pueden perder, no se va a ir el carbono Si aquí hay tres carbonos, aquí tiene que haber tres carbonos Entonces lo que me está diciendo eso es que se van a producir De tres átomos de carbono que hay aquí, tres moléculas del cidóxido de carbono ¿Cómo que? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que no entiende? No, vamos a ver, es nuevo, no es que no lo entienda Es que es nuevo y no te abre, abre tu mente, tío Ábrela, ábrela No esté cerrado, no diga No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo Eso es tu mantra No lo entiendo, no lo entiendo Y ya con eso, ya, pues no lo entiendo Pues ya está Sí, aparte de la masa, el número de átomos Y luego, espérate a que termine Y luego pregunta Porque seguramente la respuesta está a dos segundos Yo entiendo que vives en una sociedad donde te han enseñado Todo lo que tiene que ser ya Y si no es ya, no lo entiendo Pues te pido por favor que esperes un poquito Porque las cosas buenas vienen cuando uno se esfuerza y espera un poquito Las cosas no son de ahora para mañana Son de ahora para dentro de 10 años cuando termines tu carrera No para ahora Tres carbonos Luego, si aquí hay 8 hidrógenos Para que haya 8 hidrógenos aquí Tengo que poner un 4 4 por 2, 8 Aquí hay 8 hidrógenos Y aquí hay 8 hidrógenos Y luego miro a ver Aquí cuántos de oxígeno hay 3 por 2, 6 Más 4 por 1, 4 Hay 10 Entonces para que haya oxígeno Aquí tiene que haber 5 de oxígeno Esa ecuación está ajustada Porque es el mismo número de átomos De aquí Que de aquí Ahora ¿Qué ocurre en la reacción? El propano tiene esta fórmula desarrollada Y el oxígeno está El CO2 es así Y el agua es así Entonces Para que haya la misma cantidad Aquí que aquí Si aquí hay 3 carbonos Se rompen todos estos enlaces Y resultan 3 carbonos Si se rompen todos los enlaces Y resultan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 hidrógenos Y si se rompen Los 5 de oxígeno que tengo Que he calculado Que tienen que ser 5 2, 3, 4 y 5 Se rompen y quedan 10 átomos de oxígeno Ahora ¿Esto puede dar 3 átomos de CO2? 3 moléculas de CO2 Por supuesto Esta mañana ¿Cómo? Pues cojo Un átomo de carbono Y 2 de oxígeno Un diáceo de carbono Otro átomo de carbono Y 2 de oxígeno Otro diáceo de carbono Y otro átomo de carbono Y 2 de oxígeno Otro diáceo de carbono Y luego los que quedan Se unen para formar 4 de H2O Un oxígeno con 2 hidrógenos Uno de H2O Otro oxígeno con 2 hidrógenos Otro de H2O Otro oxígeno con 2 hidrógenos Otro de H2O Y otro oxígeno Y otro hidrógeno Otro de H2O Si no lo entiendes Te sugiero que empieces a leer libros Y empieces a formarte Y a cultivar tu mente Para empezar leyendo libros de ciencia Si no lo entiendes Si no lo entiendes Y si ya es que no lo entiendes Por lo mejor es que tú te niegas a entenderlo Puede ser Otra 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 Gracias.